Fuera, ¿no? Que son los vacunadores, ¿no? Que ya fueron inoculados el fin de semana. Una cantidad interesante de rubros, digamos, de profesiones que, bueno, pueden estar. Exacto. Y los primeros que estamos con las secas, que se colaron al final, fue uno de esos... A ver, pará que voy a buscar al director técnico. ...parlamento porque estaba hablando, tengo entendido, al nuevo presidente de la Cámara Baja, Alfredo Strati. ¿Cómo cuidan su sonrisa? Ah, yo les puedo contar cómo cuidan mía. Excelente. Qué divino. Exactamente. Esa es súper especial. Por eso, está descargurando. Mirá la hija cómo sonríe. Espectacular. El tan comienzo del año es que vuelve... ...que precisamente son equipos técnicos. Y de hecho, Inau, lo viene haciendo... Estoy con COVID. ¿Dónde me puedo comunicar para pedir ayuda? Y bueno, yo no me acuerdo de los teléfonos urbanos. Era una palabra, la gestión de la calle Pobre en este año. Criatura, está en el Palacio Legislativo. Claro que sí, haciendo de la suya, estuvimos en el informe de la Cámara Baja, Alfredo Strati, pero ahora la criatura... El lado B, como dijimos hoy. Sí, sí. Darito. Con sus mejores ropas está. ¿Y qué periodo inicia? En realidad ya iniciamos. O sea, tiene mucho más incidencia, digamos, en su vida. Que explotan y generalmente tienen vidas complejas. ¿A compartir alguna hora? ¿Los vamos a dejar ahora? Bueno, dicen cuánto van llegando con respecto a, bueno, esta situación de la tensión. El pedido, bueno... Y a tu mujer y para vos que estás del otro lado. Porque, dale de tesis. Muy bien. Antes de pasar, que podés elegir justamente Whatsapp o si no, Telegram. A ver, yo trabajo en Montevideo, trabajo en Montevideo durante muchos años. De situaciones muy incómodas y lamentablemente... ...de donde venga y... ...de obras dictadas. Y bueno, este año... Que llame al movimiento, se llama Movimiento Nacional. Procedir en este proceso. Y como cada paso...